Hola, muy buenas, soy Alejandro Sandoval y hoy vamos a hablar un poquitico sobre asfiltación cervical. No vamos a hacer un masterclass ni nada por el estudio en un video tan corto, sin embargo vamos a hacer un repaso de que es la asfiltación cervical. Anteriormente, los fenólogos utilizábamos simplemente un fonendoscopio para colocarlo en la zona del cuello y poder escuchar los sonidos ampliamente de la ilusión, o mejor dicho, amplificados, sonidos que podían aparecer durante, antes o después de haber tragado. Estos sonidos tenían unas características que nos ayudaban a identificar si podría haber una sospecha de un riesgo debilitorio. Al no tratarse de una evaluación instrumental mucho más precisa como la FES o la videoferoscopia era una técnica que nos servía mucho en los sitios donde no teníamos acceso a exámenes complementarios mucho más de alto nivel. En ese orden de ideas fuimos cogiendo muchas estrategias y técnicas para mejorar la detección. El oído poco a poco se va volviendo más agudo. Sin embargo, la tecnología nos ha seguido ayudando un poquito con el tiempo. ¿Qué he aprendido con la auscultación cervical? Que a pesar de que me puede reemplazar un examen instrumental como una videofluoroscopia o una FES, sí me puede arrojar unos signos bien importantes clínicos, unos sonidos patológicos que me pueden indicar que un paciente tiene una sospecha o tiene riesgo broncoaspirativo. ¿Con qué debo asociar esos sonidos? Pues claramente los debo asociar con la clínica del paciente asociada a la ingesta de ilusión y al protocolo con el que yo estoy evaluando al paciente. Es importante aclarar y recalcar que la tecnología nos ha venido a ayudar una mano muy grande al respecto. Y es que ahora tenemos estetoscopios digitales o programas como el deglutusión patentado por la doctora José Sampaio, entre muchos otros, que nos ayudan a detectar de manera digital o a trazar una gráfica estilo doppler sobre los sonidos de la deglución y esta gráfica nos ha servido mucho. Vamos a ver un video a continuación y charlamos al respecto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a trabajar. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, muy bien. Muy bien. Y vamos a probar. Bueno, vamos a intentar dar un poco de claridad respecto al video que acabamos de observar. Es una paciente mía con un trastorno de deglución que hemos venido tratando desde hace bastante tiempo. La auscultación cervical es una técnica que no solo me ha servido a mí para realizar valoración de la deglución a nivel clínico. Que está bien documentada en la evidencia, como lo podemos ver en uno de estos artículos aquí arriba. Sino que además de eso, es una técnica que me sirve para realizar control a nivel terapéutico. Puede ser a distancia, o sea, hacer una valoración, aplicar terapia y a los 15 días, 20 días, un mes o más meses, volver a hacer un control y ver cómo han cambiado las curvas degluitorias. Sin embargo, hay algunas estrategias de intervención degluitoria que me han servido de manera inmediata y las he podido regular con la auscultación cervical. Observamos curvas patológicas, observamos curvas normales como la que les estoy señalando aquí y luego de eso vamos a ver a continuación una curva patológica de mi paciente, la que estamos viendo aquí. En ese orden de ideas, al tener una curva ya graficada como normal dentro de tu programa y después de eso, tú ir a evaluar a tu paciente con una curva patológica como la que les mostré hace rato, tú empiezas a hacer un proceso terapéutico. La electroestimulación, ella se autoestimula con un espejo laríngeo, la lengua y el velo del paladar para mejorar retracción, protección lingual y descenso del velo del paladar y luego le solicito ejecutar unas degluiciones para rastrear con la auscultación cervical digital como mejora. ¿Qué me permitió hacer ese ejercicio? Este aparático que vemos aquí a continuación. Quiero que observemos las curvas como cambian. La curva inicial antes de que hiciera el ejercicio y la curva final después de que hiciera el ejercicio. Podemos darnos cuenta cuán limpia es la deglución o cuánto mejora la deglución con el ejercicio que uno le está generando. Entonces uno de manera inmediata logra observar si el ejercicio que uno le está generando a nivel terapéutico es más eficiente o es menos eficiente.